Es verdad. O sea, eres como un coche de alta gama, como un reloj de esos caros, de lujo. Es decir, que nunca fallan, que funcionan. Bueno, fallan, fallan. Fallan, sí, a ver. No, pero es eso, ¿sabes? O sea, que eres como un seguro. Un seguro de... También fallan, ¿eh? Los seguros también. Hoy tiene mala noche. No le hagáis caso, tiene mala noche. Tú fallas o no fallas. Yo... Hace mucho que no falla. Es que igual estoy... No falla una función, no falla una función. Claro, yo no fallo con A. Con A de alefante. Nerea no falla. Esa es una anécdota, voy a contar una anécdota. A ver, anécdota, 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 anécdota. Ya lo echábamos en falta. Hablando de las letras. Sí, espérate, va a ver. Hablando de las letras. Estábamos jugando un día, mi familia, de La Habana ha venido un barco cargado de... ¿No? Sí. Y entonces, mi padre estaba viendo la televisión, estaba como más despistado. Estaba mi madre con sus gafas así puestas, sin patillas, ¿no? Así. Y dice, venga, con la L, lámpara, libro. Y dice mi padre, elefante. ¿Verdad? Y dice mi madre, desde luego, Antonio, contigo no se puede jugar a na. Es con A. ¡Alefante! 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 ¡Alefante!